¡Gracias! 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 Paragán En mi pasaje la cruz de la luz, un maravilloso, se derrumbó su radia, ¡cálmame! Pues sí, la obra nos trae una sámbara compuesta por Rafael León y el maestro Solana, la de Isabel Bantoja que le incluyó el suelte de 1981, titulada Al Alemón. Una aportura delicada de la memoria de la gama y obra Carmen Maya. Parece ser que esta canción le gustaba mucho a la madre de Isabel Bantoja y no la quería que la grabase. Se titula, como ya habéis escuchado, Aquella carne. Señoras y señales, necesitamos con muchísimo cariño, con un fuerte aplauso para Álvaro Montes. ¡Gracias! 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 Y en el mundo entero Y en el mundo entero Y en el mundo entero